Muchachos, toquen bonito porque hoy quisiera cantar Al ídolo de mi pueblo, gran actor y gran cantante Que le decían Pepe el Toro, y se llamó Pedro Infante De Guamuchin, Sinaloa, y de oficio carpintero Lo mismo nacía de pobre, que de un tipo con dinero Fue el artista mexicano, que conquistó al mundo entero Hoy tu pueblo te recuerda, en mi voz querido Pedro Hoy que cantas mano a mano, con los ángeles del cielo Hoy tu pueblo te recuerda, con gusto y con alegría Que solo mueren aquellos, aquellos que el pueblo olvida Ándale México, cántale a tu...